Con este pequeño uniforme y estas boticas de Guerrero Valiente, se vistió el pequeño de 7 años para afrontar su día de ser policía, así como se levanta cada mañana para enfrentar las dificultades de su vida. Es un niño que desde pequeño ha querido ser policía, siempre me ha dicho, mami, yo cuando sea grande voy a ser policía. Él padece de una enfermedad neuromuscular, la atrofia muscular espinal tipo 2. Sebastián o Sebas, como lo conocen en su barrio, ya no era un niño, aquel que todos los días se paraba frente al jardín de su vivienda, esperara que pasara un policía, sino que ya se convirtió en el teniente coronel Taborda, comandante del distrito de Fredonia. Dar las gracias a la Policía Nacional por cumplirle el sueño a Sebastián Taborda de poder ser policía por un día. Pese a las adversidades de su enfermedad, Sebastián pudo cumplir su sueño y desde pequeño tuvo claro que los ladrones no son de bien para la sociedad. Hola, yo me llamo Bancía Centro del Campo, tengo papá y mamá, y soy una marco fiel sobre si quiero ser policía, porque me gusta atrapar a los ladrones y cuidar el mundo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina